Este es el resumen semanal del sector defensa en 90 segundos. El ministro de Defensa felicitó al cuerpo élite de la Dijin de la Policía, pues en coordinación con la Fiscalía, capturaron en Cali a alias Daniel, vinculado como coautor material del homicidio de la personera de Samaniego, Nariño, Paula Andrea Rosero, en mayo del 2019. En una operación conjunta entre el Ejército, la Policía y la Fiscalía, fueron capturados 43 integrantes del grupo delincuencial Los Chatas en la Ceja, Antioquia, responsables de extorsiones, homicidios y narcotráfico en el Valle de Aburrá y Oriente Antioqueño. La Armada entregó nueve áreas libres de minas antipersonal, que fueron despejadas por la Compañía de Desminado Humanitario en Sucre y Bolívar. Además, en una operación de la Armada fueron incautadas cinco toneladas de cocaína. El ministro de Defensa, Holmes Trujillo, participó en el Seminario Virtual Política de Paz con Legalidad, Acción Unificada, con enfoque en PDET, organizado por la Escuela Superior de Guerra. En una operación de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Fiscalía, fue capturado en Tolima alias Cachiporra, presunto explosivista delgado residual Ismael Ruiz. La Fuerza Aérea, el Ayer, el Ejército y el Ejército y la Fuerza Aérea. Y la Fuerza Aérea, el Ejército y la Fuerza Aérea.